¡Vamos a dar un número 5! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Vamos a subir el número 5! ¡Bien! ¡Sólo me queda una! ¡Dios! ¡Qué piante! ¡Vámonos! ¡Le falta una más! ¡Precias! ¡Le falta una más! ¡Le falta una más! ¡Vieron lo que es! ¡Ahí viene la número 5! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Se preparan, caballeros! ¡Se preparan las balas para elegir a sus ganadoras en esa noche! ¡Corazón, vengan por acá! ¡Por este lado! ¡Ahí, vámonos! ¡Dale amarillo y medio! ¡Ahí, dale amarillo y medio! ¡Vámonos! ¡Bien! ¡Vamos a darle un fuerte aplauso a las 5 concursantes en esta noche que se escucha ahí grabar! ¡Vámonos! ¡Vámonos fuerte! ¡Bien! ¡Vamos a conocerlas! ¡Corazones! ¡Ustedes cuatro! ¡Por aquel lado! ¡Donde esté la dedicante de la nueva compañía! ¡Donde esté la dedicante de la nueva compañía! ¡Ahí, el cortito! ¡Ahí, vámonos! ¡Corazón, por ese lado! ¡Por ese lado! ¡Por ese lado! ¡Ahí, ahí! ¡Vamos a pasarlas a 1x1! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Corazón, su nombre! ¡Stephanie! 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 ¡Vámonos! ¡Stephanie! ¡Soltera! ¡Yuda! ¡Mantenida! ¡Qué! ¿Quién es novio? ¿Dónde está el novio en esta noche? ¡Al fondo! ¿Dónde está el novio? ¡Eh! ¡Uno, dos, tres! ¡Cuánto! ¡Bien! ¡Stephanie! ¿Con cuánto? ¡Nesia! ¡Vámonos! ¡Stephanie! ¡Prepara ahí! ¡Bien! ¡Lo que te ponga el DJ! ¡Tú tienes que hacerlo y vamos a ponerlo como tú quieras! ¿Ok? ¡Sí! ¡Como tú quieras! ¡Ok! ¡Sin miedo! ¡Eh! ¡Ajate! ¡Dájate! ¡Esta! ¡Siete por ocho! ¡Siete por ocho! ¡Ey! 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 ¡Papuña! 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 ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Seguieron! 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 ¡Si acuerden un abrazo para el numero uno ahí! Que se escuchen corazón por este lado Venga por acá la número 2 la señorita de en medio vamos, venga para acá Señorita poner su nombre Roxana ¿Qué pasó? ¿Allá acompañada con tu brother? ¿Allá soltea o qué? ¿Soltea dónde tenemos hombres solteros en esta noche? Que me levanten la mano y el monos hay una soltera sin compromiso Roxana y no es la de la nueva Roxana, prepárese ahí sin miedo y lo que te ponga mal oye niga lo que te ponga mal y tú lo bailas ¡Vamos! 5 por 8 ¡Vamos! ¡Cinco por 8 ¡Vamos! ¡Vamos, no! ¡Vamos, no! ¡Suscríbete al canal! 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 Señoras y señores, no son las cacallas, no jodan, ok, no, no, señorita es un hombre, Nicol, ¿qué pasó? ¿Soltero o qué? Casadas, se jodieron los solteros, ok, vámonos, ¿En la niña dónde está? Bien, vámonos, tú no tienes que bajar el peso inquieto, pero tienes que traficarlo duro, vamos a los pinceles, eh, 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 hey, El chapa, el chapa, el chapa, el chapa ¿Dónde estamos hombres que se quieren que quede más clavos? ¡Ey! ¿Cómo no ves si es cierto? ¡Muébalo,uébalo! ¡Ok! ¡De culo de paz! ¡Clara, clara, clara, clara! ¡Vámonos, vámonos, vámonos! ¡Fuerte los hombrosos con la número 4 ahí! ¡Que se escuche, vámonos! ¡Vamos a regalar la número 5! ¡Sos remé, mañana más alta! ¡Su nombre, señorita! ¡Valenta! ¿Qué pasó? ¡Soltera también con prometida! ¡Con prometida también! ¡Y el anillo con proviso! ¡El anillo! ¿Dónde está? ¡El anillo para todos los que se valen! ¡Bien! ¡Lo que te ponga mal! ¡Tú no tienes que mover el fin! ¡Vamos, no ves ese cierto! ¡Muébalo! ¡Vamos, no ves ese gato! ¡Vame que a saca de la chica! ¡Ey! 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 ¡Vamos, no ves ese gato! ¡Vamos, no ves esa gato! ¿Qué pasó? Cuenten los mazos para el número 5, ahí que se escuche, por favor, en el orden que las pasé, por favor, en el orden que las pasé, ustedes son el jurado, ahorita ustedes son el jurado, en el orden que las pasé, ahí a la primera, a la segunda, a la tercera, a la cuarta, a la quinta, por este lado, desde marido y medio, vámonos, ustedes eligen esa ronda, ok, ustedes son el jurado que está ahí, vámonos. ¡Vámonos! ¡Sigue eso ahí! Cuenten los aplausos para el número 1. ¿Sí? ¿Vale ganar? ¡Vámonos! ¡Vámonos! Muchas gracias, corazón, por seguir peleando, tranquila, con su mesa, ahí, tranquila, vámonos. ¡Aplausos para el número 3 de Madrid! ¡Vámonos! 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 Muchas gracias, corazón, por seguir peleando. ¡Vámonos! ¡No lo invité a dicha ni a nada, ok! ¡Vámonos! 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 solo las dos manos, lo que van con ella, las dos manos, lo que van con ella, 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 levánteme las dos manos lo que van con ella, necios, muchas gracias corazón por estar participando ahí, diablo, déjase para acá ahí, mira eso, Marco está grabando y todo, la Jessy está viendo, la Jessy también, la Jessy también, oye, aplauso para la número uno, levánteme las manos para la número dos, bien, vámonos, señorita, vamos atrás, junta, 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 taco a taco, como dice Manny Caragüez, ok, sin miedo, dele con todo, a la Radarito, dele, dele, buena siempre. ¡Eso ya es más chique, eso ya es más chique! Sócala, sócala, el moderniza el Chino! ¡Ey, ey, ey! Y así fuera para salir bien en los estudios, venga, vámonos. Aplauso para número uno, para número dos, corazón, muchas gracias por estar participando. Se lleva el primer lugar a ti, DJ Manny. Vamos ahí para que nos siga celebrando, para que nos siga celebrando. Para que nos siga celebrando, viene, 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 víquero, 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 fué al cielo. Corazón, venga. la gente que ya se siente hasta la verga que le levante la mano los que necesitan una carretilla para ir a dejar al brother a su casa levante la mano los que tienen que digan lo bueno para ver el cuero ¡jodita! ¡vámonos! sigan a volver a escondir ¡vámonos! ¡y ya se viene, ya se viene! ¡vámonos! ¡ya se viene, ya se viene! ¡se viene el concurso de los trajes así que vamos a grabarlos en el orden que los llamen por favor, van pasando vamos a grabar a la Catrina Variachi ¡hámonos! ¡hámonos! ¡升! ¡está! ¡hámonos!